Ella baila hasta el amanecer, ella siente el mundo a sus pies. Ella baila en un bucle sin fin, no le hables de irse a dormir. Ya ha dado el reloj, las doce y a ella no, parece importarle que el hechizo se rompió. Y la gente no logra entender y hable a su alrededor. Ella baila hasta el amanecer, ella siente el mundo a sus pies. Ella baila en un bucle sin fin, no le hables de irse a dormir. Entonces le miró y algo apareció en sus ojos que le hizo contener la respiración. No me lo digas aunque sea verdad, no me lo digas amor. Su alteza real si quiere realmente soñar despertar. Ella baila hasta el amanecer, ahora siente el mundo a sus pies. Ella baila en un bucle sin fin, no le hables de irse a dormir. Ella baila en un bucle sin fin. Ella baila en un bucle sin fin. Gracias.